Hola, fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el video de hoy, señores, básicamente lo que quiero hacer es una limpieza y sacar unos cuantos productos porque aquí hay cositas que sacar. Así que vamos a empezar. Este video realmente surgió a raíz de que yo andaba buscando otro envase, otra cosa de esta para almacenar que ahora mismo no me sale. Y tengo meses buscándolo y no lo encuentro. Y yo dije, es que me hace falta, es que tengo más productos, es que quiero guardar más cosas. Y yo misma me dije, no, no, espérate. Tú no coleccionas maquillaje, tú simplemente tienes el maquillaje que te gusta y vas probando. Entonces, ¿para qué quieres más almacenaje? Para guardar más y guardar más y tener más y resulta de que llega un punto en que la cara no te da para tanto. Entonces dije, vamos a ver qué es lo que estás usando, qué es lo que no estás usando, qué es lo que realmente te gusta, a qué le estás dando utilidad. Y vamos a sacar, porque si no lo estoy usando, vamos a compartirlo, porque para que se dañe. Entonces, bueno, eso es lo que voy a hacer en el día de hoy. Voy a ver todo lo que tengo. Ojo, tampoco es que son muchísimas cosas que vaya a sacar, porque es verdad que la mayoría de las cosas que tengo me gustan. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Revisar cajón por cajón y sacar las cositas que no estamos usando para darle un mejor uso, una mejor vida, un mejor uso. Así que, empezamos. Y esta es toda mi colección. Todo esto es lo que vamos a ir revisando. Vamos a ir viendo cajón por cajón a ver qué tal. Ok, entonces voy a empezar con esta gaveta. Esta gaveta, señores, se va a quedar entera, porque estas paletas a mí me gustan. Yo las uso. Tengo de Natasha, tengo de Bobbi Brown, esta de aquí abajo, que fue una edición especial de Becca. Y, bueno, son productos que uso. Entonces, esta, obviamente, se queda entera. Esta, me saco esta paleta. A mí, yo no la uso mucho. La tengo aquí porque, bueno, estos colores son colores que no aparecen en todos lados, ¿no? Y por eso no la saco, pero creo que la voy a sacar, porque es que realmente no la estoy usando. Entonces, como, ¿para qué te tengo allí? ¿Sabes? Entonces, esta se va. Esta, esta es de Patrick Ta con MAC en su colección de Primavera. A mí, yo no la saco por este azul. Este azul me parece espectacular. Pero es una paleta que estoy ahí, ahí, pensando si te saco o no te saco. Entonces, la voy a dejar por aquí para ir pensando. Y del resto, tengo que decirles, esta, yo amo esta paleta, la Just Peachy. Me encanta. Esta paleta de Colourpop. Es la única que tengo ahora mismo de Colourpop. Y me gusta también. Esta de Fenty Beauty es una paleta que me parece preciosa, pero esta la voy a sacar, señores. Y la saco porque, básicamente, no la estoy usando. Entonces, la tengo allí muerta de la risa. Entonces, para tenerla aquí, la saco y pasa a otras manos. Estas dos de Pat McBride, obviamente, se quedan porque son paletas que me gustan mucho. A ver si las puedo abrir. Miren allí. Yo tengo un look con estas sombras que es espectacular. Estas paletas, obviamente, se quedan. Al igual que esta. O sea, esos colores están preciosísimos. Entonces, no, no se van. Esta, esta me gusta mucho. La paleta, o esta marca de Alamar Cosmetics es espectacular. Pero, por ejemplo, ahora yo veo esta y veo esta paleta de Pat. Si se dan cuenta, los azules son básicamente los mismos. Miren. O sea, estos dos azules son básicamente los mismos. El morado este es espectacular. Entonces, voy a sacar. La paleta de Alamar la voy a sacar porque la tengo allí más que todo por apoyo a los latinos o a esa marca que es latina. Pero no porque realmente la esté usando. Entonces, esta gaveta se queda así. Ahora, estas dos gavetas. Esta de Pat McBride se queda porque me encanta. Esta de Huda Beauty. Perdón que le di a la cámara. Esta se queda porque a mí me gusta. Y bueno. De hecho, quiero hacer más look con esta paleta porque realmente no he hecho mucho look con esta. Esta de Tarte es una paleta que a mí me gusta. Me gustan esos colores. Me parecen espectaculares. Esta no sé si sacarla. Le voy a dar una oportunidad. Pero es verdad. Y tengo que reconocer que no la estoy usando. Entonces, no sé. No sé si dejarla, si no dejarla. Porque la voy a dejar. Pero es la última oportunidad que le doy. La última, la última. Esta se queda por completo porque todas estas paletas yo las uso. Las uso sobre todo cuando me voy de viaje o cuando quiero usar algún producto de Arglas. Pero, no, estas no se van. Ah, y aquí abajo tengo una de Bizarre. Y esta está totalmente nueva. La voy a poner arriba porque realmente no la estoy dando el uso que ya se merece. Entonces, la voy a poner arriba. Ahora, vamos a revisar estas dos cabeticas que son de bronzers en general. Esta hula, ya yo lo había sacado en alguna, en algún decluttery y volvió porque me daba como penita. Pero, realmente no lo estoy usando. O sea, tengo que ser sincera. Te vas porque no te estoy usando. Lo siento. Esta de Weevo. Esta no la estoy usando. Soy sincera. Y el color me gusta. Pero es que no lo estoy usando. Entonces, se va. Lo siento, pero te vas. A ver, aquí tengo uno de Kiko que me gusta. Miren allí. Es que me parece, esto es, o sea, esto jamás se va a acabar. O sea, me parece una exageración. Tengo aquí estas tres paletas de Bizarre que las voy a sacar porque no van aquí, ¿verdad? Les voy a enseñar. Miren esta, qué preciosa. Esta para Toño está fabulosa. Miren esta. Esta es también espectacular. Y esta, que es mi favorita. Que ya la he usado muchísimas veces. Obvio, las tres se quedan. Entonces, de bronzer se van a quedar estos. Voy a ver esta gaveta. Aquí tengo el de Chanel, tengo este de Yves Saint Laurent que me regaló Patti. Huda. Aquí tengo otro pegado. Este es el Glow Natural de Essence que es muy bueno. Aquí tengo otro y este es de Catrice. Este es el Sun Glow o el Glow Sun que lo leo al revés. También me parece muy lindo. Pero entre los dos, entre los dos, tú dices, te tienes que quedar con uno. Me quedo con el de Essence. Entonces, este de Catrice lo voy a sacar. Y aquí tengo estos cuatro que son en stick. Tengo este que es de Chiclam. Tengo este que es de NYX. Este lo voy a sacar porque lo tengo hace bastante tiempo. Este es de Maquillaje Belle y el de Sephora. Y ambos me gustan. Mírenlos aquí. Este es el de Belle y este es el de Sephora. Uno es más frío y el otro es un poco más cálido. Pero la verdad es que ambos funcionan muy bien. Y por último tenemos este que es el de Chiclam. Este me gusta. El tono me gusta. Lo voy a dejar para darle una oportunidad porque realmente tenía pensado sacarlo. Y bueno, el resto de productos se quedan. Este es el de Charlotte Tilbury. Este es mi favoritísimo de todos que es de Maquillaje Belle. Este es como mi tono favorito en cuanto a bronzer. Tengo el de Fenty Beauty que también es un tono súper frío que me encanta. Huda Beauty. Huda Beauty. También este, bueno, de Wish. El de Charlotte Tilbury, por supuesto. Y tenemos este, el de Revlon, que a mí me gusta bastante. Y las siguientes gavetas son las de polvo. Tengo que decir que aquí, aquí se quedan todos. Aquí tengo de Chanel, tengo de Hourglass, Hourglass. Este es de Anastasia. El de Anastasia está en veremos. El de Anastasia está en veremos porque es un producto que no estoy usando mucho. También tengo este de Beca. Que a mí me gusta, pero es un producto que no estoy usando mucho. Entonces voy a tener como que hacer una gaveta de productos que tengo que usar y reusar para ver si me encantan, me aloquetean y se quedan. Entonces, este también se va para esa gaveta de productos que necesito saber si me aloquetean. Este de Fenty, por igual, también se va para la gaveta. Por supuesto, Charlotte Tilbury. Este producto se queda porque es fabuloso. Al igual que el de Pat McGrath, también se queda porque también es fabuloso. Terry, por supuesto que se queda. Y Cosmety, por supuesto que se queda. Y este me lo pasó Patricia y yo lo tengo aquí porque lo quiero probar. Entonces lo voy a poner en la gaveta de productos que hay que probar. Esta mini talla de agua se queda. Y este de One Side es un polvo que es espectacular. Para pieles secas es espectacular. Y sé que para pieles grasas y mixas también queda bastante bien. O sea, es un polvo que es genial. Entonces, obviamente se queda. Ahora vamos a seguir con esto aquí. O no, mejor voy a empezar con aquello que está allá que son todos los setting spray. Y bueno, ahí hay productos que hay que sacar. Todas estas son las paletas de Anastasia. Y esas no se van para ningún lado. Esas se quedan allí. En esta cajita yo tengo todo lo que son los setting spray. Y voy a empezar. Voy a empezar con este. Este es nuevo. Este es de Fresh. Este no se va para ningún lado. Al igual que este que es de Charlotte Tilbury. Tampoco se va para ningún lado porque es súper fabuloso. Este, señores, es de Sheetlam. Y miren, yo les voy a decir una cosa. A mí me gusta. Me parece como súper agradable. Entonces, él se queda. Este, señores, de Pixi. Él se va. Señores, a ver si la cámara lo capta. A ver si lo pongo allí. Mira, aquí hay como una pequeña nubecita turbia. Y si te das cuenta, el resto del producto está claro. Entonces, yo no sé. Supongo que esto se dañó. Esto se va. Se va porque esto ni siquiera se le puede dar a nadie para la basura. Obviamente, se quedan porque, si se dan cuenta, son productos que uso. Entonces, por supuesto, Max. Al igual que este. Y al igual que este. Todos los demás se quedan. Miren, con este producto me pasa algo. El producto está bien, pero el difusor, yo no sé, se dañó. Cada vez que yo le doy, en vez de salir por el huequito, este sale por aquí abajo. Es un lío. Entonces, cada vez que intento usarlo, termino devolviéndolo a la cajita porque no lo puedo usar. O sea, no puedo. Entonces, no sé si sacarlo y ponerlo en otro pote, pero sinceramente, en este no se puede usar. Este, que es de Icon London. Este no lo he usado lo suficiente. Este lo voy a poner en la cajita de productos que hay que usar. Porque, sinceramente, no lo uso. Este, que es de Urban Decay, el Quick Fix. Este lo usé muchísimo tiempo, pero ya tiene demasiado tiempo aquí. Así que, lo que voy a hacer es sacarlo. La Niche. Esto es un hidratante. Este me quedo con él porque me gusta bastante. Y este, señores, de Anastasia. Este no lo he usado. Este, o sea, está súper nuevo porque es que ni siquiera lo he estrenado. Así que, lo voy a poner en la cajita de productos que hay que estrenar porque ni siquiera sé si tiene brillo, si no tiene o qué tal. Con este sí me voy a quedar. Con el de Farsali, por supuesto, que también me voy a quedar porque me encanta. Este de Bombal & Bombal lo voy a sacar porque tiene demasiado tiempo aquí. Este es un primer que es de Essence, que es bastante hidratante. Este lo voy a poner en el lado de productos que usar porque la verdad es que no lo uso mucho. Y ya, aquí tengo esta Hidra Bomb, que es una bruma hidratante que es de Garnier. Me gusta. Es verdad que no la uso mucho, así que la voy a sacar. Y, por supuesto, mi Agua Thermal, que ajá, ella no va para ningún lado. Ella se queda. Ok, y aquí pasamos directamente a las dos gaveticas de iluminadores porque el resto de gavetas no los iba a tocar. Entonces, aquí tengo MAC. Estos dos son de MAC. Esto es una edición especial de Navidad de MAC de hace unos cuantos años, pero es que me sigue encantando. Miren allí, colorete iluminador. Natasha Denona. Este, este es un dúo que es fabuloso. Este es de Vivien Sabo, señores. Esto es fabuloso. O sea, hay un iluminador que usted necesita en su vida, es este. Es fabuloso, fabuloso, fabuloso. Entonces, por aquí tengo Wet n Wild, Joë, Urban Decay, Laura Mercier. Y este de Laura Mercier, creo que lo voy a sacar porque es que no lo uso. O sea, este polvo no lo uso. Entonces, para tenerlo allí muerto la risa, pues lo saco. Entonces, por aquí tengo este de Bobbi Brown. Este lo voy a poner en la gaveta de productos que debo usar más porque antes lo usaba tanto que decidí cómo esconderlo y ya lo he escondido suficiente. Entonces, ahora tengo que volverlo a sacar para volverlo a usar. Entonces, se va para la gaveta de los productos que necesitamos volverlos a usar. Aquí tengo el Dandelion, que me encanta. Y también tenemos el Cookie, que es una cosa bastante cookie y fabulosa. Entonces, estos dos obviamente se quedan. Aquí tengo Mac, tengo Becca, tengo Becca. Voy a empezar obviamente con este terracota. Este se queda. Este no va para ningún lado. Lo voy a poner por allí porque para seguir sacando. El WhatsApp de Benefit. Ustedes no saben todo el tiempo que yo desee este producto y lo que me costó decidirme a comprarlo. Pero aquí está. Se queda. Este señor es de Catrice. Este es un muy buen iluminador. Pero yo no le estoy dando uso. Entonces, lo voy a sacar. Porque simplemente no le estoy dando uso. Entonces, para tenerlo aquí muerto a la risa, lo saco para otra mejor. Este producto es de Becca. Y este producto para verano. O sea, es un iluminador pero en crema. Pero es un iluminador de esos que te da ese aspecto de piel húmeda. O sea, miren. Es fabuloso. Entonces, para verano es buenísimo. Lo voy a dejar. Al igual, señores. Miren. Este otro de Becca. Este es muy lindo. Pero la verdad es que jamás lo he usado. O sea, esto fue una colaboración con... Ay, no me acuerdo con qué marca fue. Pero bueno, era una colaboración. Y usé la máscara que traía. Pero no usé este iluminador. Así que lo voy a sacar. De MAC, señores. El Chiclam. Obviamente no se va. De hecho, en mi Instagram hay un video donde yo les muestro un producto. Que es similar, pero prácticamente es el mismo a este iluminador. Con Fenty, este producto. Este producto no se va para ningún lado. Estos me parecen espectaculares. Estos iluminadores. O sea, es que son espectaculares. Y para ahora, diciembre. O sea, te da un brillo. Te da un... Miren, miren todas las perlitas reflectantes que eso tiene. Esto es fabulosidad total. Esto no se va para ningún lado, por supuesto. También de Fenty tengo su gran iluminador amarillo. Esto es como too much. Este lo voy a dejar, pero... Como por dejarlo. Por tener algo. Porque es que esto... Esto uno puede usar de sombra. Pero de iluminador. O sea, a menos que no sea para un festival o una cosa así. Pero... O sea, como para el día a día. Tú usted no puede ir con esto para ningún lado. Y ya por último tenemos este. Y miren qué lindo. Pero estos señores... Yo lo voy a dejar igual que con el dorado. Por dejarlo. Porque son colores diferentes. Entonces, si ya voy a sacar aquí el rosado. Pues me voy a quedar con este. Pero esto más que iluminador. Yo lo veo como una sombra. Porque es que... Esto... Este tú lo puedes usar de iluminador. Sí, pero... El moradito. Como que... ¿Para dónde tú vas con eso? ¿Sabes? Como... Amiga, no amiga. Y aquí seguimos con MAC. Señores, estos tres que tengo de MAC. Se quedan. Este es el Soft and Gentle. Esto es el Beaming Blush. Que me encanta. Y este es otro nuevo que tenemos. Y este es el Doble Glam. Este, por supuesto, también se queda. Entonces, esto se queda. De beca, les voy a enseñar. Tengo aquí el que... Ella está con colaboración con Jacqueline Hill en Champagne Pop. Se queda, por supuesto. También tenemos este. Que este es un dorado. Vamos a ver cómo se llama este. Este es el Prosecco Pop. El Prosecco. Y miren, allí se queda, por supuesto. Y este, que si no me equivoco, creo que también es así. Miren, como rosadoso. Entonces, este... Este lo voy a dejar. Porque me parece lindo. También debe que tengo este, que es el Opal. Y miren. Se queda, por supuesto. Y, of course, se queda este, que es el Pure Nude de Essence. Porque esto es una cosa fabulosa. Es un ícono. Y él no se va para ningún lado. Bueno, y ya solamente me queda todo lo que es esa torre. Vamos a ver qué sale de allí. No tengo muchas esperanzas, pero vamos a ver. Bueno, señores. Y de aquí les soy sincera. Estos de Kiko. Los estoy usando. Que me los regaló Paty. Este... Yo creo que este es de Deli Plus. Este se va. Porque, básicamente, no lo estoy usando. Entonces, para tenerlo aquí muerto a la risa. Porque mejor se busque otra casita. Y... Es que estoy viendo y, sinceramente, todos los que tengo aquí, los estoy usando o me gustan. Entonces, no... No lo pienso sacar. Por ahora, eso es lo único que se va de esta gaveta. Y de esta siguiente gaveta, ya tengo que decir que creo que tampoco se va a ninguno. Porque es que... Bueno, este de Fenty, que es un gloss. Y yo no soy mucho de gloss. Entonces, este lo voy a sacar. Pero del resto, me gustan. Es que me gustan todos. Entonces, es como... No los voy a sacar porque los disfruto y los estoy disfrutando muchísimo. Y, bueno, esta es la última que tengo de labiales. Y les voy a ser sincera. De aquí se va a ir este. Que ya tengo a quien se lo voy a... O sea, tengo pensado a quien dárselo. Miren, miren qué bonito el tono. Pero yo no sé por qué esta fórmula... Esta es de Lancome. Esta fórmula, desde que me la pongo, no sé, siento rara en la garganta. O sea, no es que me dé alergias ni nada. Pero no sé. No me... No me gusta como... No sé, es algo raro para mí. Pero bueno, el resto son de MAC. Yo tengo que acomodarlos. Después, todo esto lo tengo que reorganizar. El resto se queda porque son productos que me gustan. Este es el último video que hice. Que les voy a dejar el link por allí. Este es de Lancome. Esta gaveta, por completo, se queda. Ahora, esta es la gaveta de las máscaras de pestañas. Y aquí vamos a hacer... Vamos a ser honestos y vamos a sacar. Voy a sacar este que es de Lovely. Porque, bueno, ya lo usé. No me parece la gran maravilla. Entonces, bueno, lo saco. Este es nuevo. Me encanta. Bueno, me encanta. No lo he usado. Voy a sacar este primer de Marc Jacobs. Porque ya tengo bastante tiempo con él. Y la verdad es que es un producto que no le estoy dando bastante uso. Entonces, lo saco. Milk Makeup. Esta nuevecita. Así que esta la voy a regalar, obviamente. Este producto... Esta es una de mis máscaras favoritas. Y esta es de Daily Plus. Que tengo bastantes recambios. Entonces, obviamente, se queda. Esta Blink no la he usado. Aquí tengo unas cuantas que también están nuevas. Esta de Chiclam me parece que es bastante buena. La dejo. Esta está nueva. Señores, ¿qué tengo aquí? Básicamente, esta. Miren, esta la voy a sacar. Esta la voy a sacar porque está bien, pero a mí no me mata. Entonces, la saco. Y ya para finalizar con las torres, vamos a estar en los coloretes. Y sinceramente, señores, yo aquí no sé ni qué decir. Yo siento que yo aquí no tengo absolutamente nada, nada que sacar. Los de MAC, todos me gustan. Ninguno se van para ningún lado. Nuevo este. Tengo los de Charlotte Duvall. Tengo los de Wish. Tengo este de Mercadona que me gusta bastante. Tengo este de Chiclam que, bueno, no es un color totalmente diferente. Un rojo. Bueno, es como un cereza, pero me gusta. Tengo NARS. Me gustan NARS. Estos son de Wet and White. Estos productos me gustan. Es verdad que como tiene tanto shimmer y tanta purpurina, pues digamos que resaltan los poros. Pero eso no es algo que a mí me moleste. Aquí tengo Natasha Denona. Of course, no se va para ningún lado. Natasha Denona. Tengo el de Sephora. Tengo este que es de Tarte. Que este, señores, Dios mío, este colorete tiene siglos conmigo. Pero cuando le digo siglo es más de siete años. Más de siete años. Entonces, ya yo no sé si... Bueno, tampoco es que tinte tanto ya, ¿eh? Bueno, sí tinta, mira. Este es el Expose, que fue bastante famoso en su día. Este lo voy a sacar, pero porque ya está mayor el pobre. Pero no porque yo sienta que esté caducado. Estos son, obviamente, Natasha. Y se quedan. Y, bueno, básicamente, señores, estos todos, todos se quedan. Ok, señores. Como pueden ver, aquí me fui a las bases. Saqué todas las que no estoy usando. Y, bueno, las que le quiero dar uso. Entonces, esta BB Cream de Misha. Esta la voy a sacar porque realmente la he usado muy, muy poco. Y, bueno, vamos a darle oportunidad a otra persona. Al igual que esta de Kiko, yo tengo dos que me dio Patricia. La otra me gusta más que esta. Entonces, esta la voy a ceder. Bueno, esta la voy a poner por ahí. Esta, señores, de Make Up For Ever. La voy a poner en el sitio de productos que debo usar más. Al igual que todas estas. Clinique, Lancome. O, digamos que para darle una última probada. Para decidir si me gustan, si no me gustan. Si me aloquetean, si no me aloquetean. Y ver si la saco o no la saco en definitiva. Pero, bueno. Estas cuatro se van al cajón de, o a la gavetica de, pruébame, por favor, y decide qué hacer conmigo. Entonces, esto es lo que voy a sacar en cuanto a bases. Y todos estos, pues, son productos que se van. Porque realmente no son productos que esté usando. Estos que están aquí son productos que quiero swatchar. Estos que están aquí arriba son productos que quiero swatchar y tal. Estos dos labiales de la marca de Selena Gomez, pues, los tengo que volver a ver. A ver, porque desde el día que hice el review, pues, no lo he usado más. Y bueno, tengo que darles como una segunda oportunidad. Así que los voy a poner en ese lado. Y estos son productos que me gustan, pero que estoy haciendo videos con ellos. Entonces, eso se queda. Miren, unos polvos que voy a sacar, que los tenía por aquí, son estos. Que hace tiempo que decidí que los iba a sacar. Porque es que tenía un, todavía tengo por allí un bote usando estos productos. Y estos no se acaban jamás. Entonces, para cederlos, para que otra persona los pueda. Y bueno, así queda, como pueden ver. Ahora sí hay más espacio para poner productos o para que los que tengan estén más arreglados. Y bueno, eso es todo.